Ah, vivo con mi mamá de un bello, ah, ah, de todo el mundo, vivo con tu nombre, en ese país que yo soy de tu mujer. Yo he conmigo, a dejarse en el cielo, habla con mi voz, yo sé que tu jueves perdón. Yo he conmigo, a dejarse en el cielo, vivo con tu nombre, en ese país que yo soy de tu mujer. Yo he conmigo, a dejarse en el cielo, habla con mi voz, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón. Yo he conmigo, a dejarse en el cielo, habla con mi voz, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón. Yo he conmigo, a dejarse en el cielo, habla con mi voz, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón. Yo he conmigo, a dejarse en el cielo, habla con mi voz, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón. Yo he conmigo, a dejarse en el cielo, habla con mi voz, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón. Yo he conmigo, a dejarse en el cielo, habla con mi voz, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón, yo sé que tu jueves perdón. Pero vamos a levantar los pañuelos, las gorritas ahí, sombreros, lo que tengan en su mano. El que no trajo nada, por último agarra una rama de un palo por ahí, ¿verdad? No hay problema. Y si no alcanzan la rama de un palo, por último levantan un chavalo arriba, ¿verdad? Pero todos alegranos de esta mañana. Todos alegres, muy contentos, ¿verdad? Cantemos alegre al Señor, así que entonces las gorritas, las manitos, pañuelos, arriba. Pada de bonificado al presidente rey, y eso dice así. ¡Gracias! 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 En変ito y ma DDZ him de Egipto, con нашir, dios, 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 dios. Enjanos de siempre con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa En el mundo final Servir poderoso es mi odio Poderoso es mi odio Poderoso es mi odio Poderoso es mi odio ¡A ver! Poderoso es mi odio